¡Eres el colmo! Josh, olvídalo. ¿Con qué crees que no puedo conseguir chicas? ¿Quieres soda? Ya no soy el mismo niño tonto que se mudó aquí hace tres años. Lo sé. Gracias. Adelgazaste. Yo puedo conseguir el mismo número de niñas que tú. No sé, tal vez sí. Si estuviera en coma, en un hospital sin enfermeras. ¿Eso crees? ¿Quieres apostar? ¿Apostar para ver quién consigue más nenas? Sí, así es. Si eso quieres, estupendo. ¡Magan! ¿Para qué le invocas? Quiero que haya un testigo. Josh, desiste antes de que te avergüences. ¡Ah, no! Yo jamás desistiré antes de que me avergüence a mí mismo. ¿Qué? Drake y yo apostamos. ¡Ay, Dios! La apuesta es ver quién de los dos puede salir con más niñas en una semana. ¡Y voy a ganarle! ¡Ay! ¡Ay!